Para completar la misión de inflige daño a oponentes con un arma de Star Wars, podemos entrar a una partida de combate por equipos o refriega de equipos y dirigirnos a las ubicaciones que les muestro en el mapa. Una vez estemos ahí, encontraremos este tipo de cofres, interactuamos con ellos y nos entregarán esta arma de Star Wars. Lo único que tenemos que hacer es ir haciendo daño a los enemigos hasta que completemos un total de 500. Cuando completemos los 500 puntos de daño, esta misión nos estaría contando y eso es todo lo que tendríamos que hacer.